Las víctimas de la violencia en Buenaventura siempre han manifestado sin conformidad debido a la demora y en ocasiones la falta de pago oportuno por parte de Acción Social en lo que tiene que ver con indemnizaciones. Sin embargo, Acción Social ha manifestado que en los últimos 8 años en Buenaventura se han pagado cerca de 18 mil millones de pesos por este concepto. 18 mil millones de pesos desde el año 2002 a la fecha ha logrado cancelar el programa de Acción Social a las personas que han sido víctimas de grupos al margen de la ley. Laureano Rodríguez, coordinador de Acción Social en Buenaventura, dijo que a las personas se les ha venido cumpliendo con los salarios denominados por el Gobierno Nacional, consistente en dos salarios mínimos vigentes. Pagos de Acción Social del programa de víctimas son 40 salarios mínimos que son 20 millones 600 que se le ha pagado a la gente. No a todo mundo le ha llegado, hay unos pagos que vienen ahora en diciembre, no sé qué fecha todavía se maneja posiblemente para la primera semana de diciembre, no a todos porque mucha gente metieron papeles y no socializaron bien el programa. Dijo que en la ciudad han sido muchas las familias que se han dejado engañar por falsas personas que se hacen pasar por funcionarios de Acción Social. No se dejen engañar de personas no escrupulosas que vienen a hacerse pasar por uno o por mi nombre o porque a veces me saludan. Las personas que han sido víctimas de los grupos delincuenciales solo deben acercarse a las oficinas y presentar la documentación exigida y comenzar el proceso respectivo.